Bienvenidos a Famerides, la sección histórico-cultural de TEC Televisión. El día de hoy presentamos el 20 de noviembre, pero aún no de hoy sino del año 1806, ya que es en un día como hoy cuando el emperador francés Napoleón Bonaparte decreta la prohibición continental del intercambio comercial con Reino Unido, esto con el fin de arrebatar a Londres el poderío comercial que poseía, quitándole los mercados europeos y debilitándola económicamente para una futura invasión francesa. Sin embargo, no todas las naciones europeas acataron las aspiraciones señoriales por parte de Francia, tal fue el caso de Portugal que mantuvo su comercio con Inglaterra, lo cual hizo ordenar en cólera al emperador Napoleón, quien a su vez ordenó de inmediato la invasión a Portugal. El problema era que para llegar a Portugal por tierra se necesitaba pasar forzosamente por España, y con cierta desconfianza, completamente justificada por cierto, y a regañadientes finalmente los españoles permiten el paso de los franceses. Pero ya estando ahí, Napoleón tiene una brillante idea, muy entre comillas brillante idea, tomar también España. ¿Y por qué digo que no era realmente brillante? Bueno, es que hasta ese momento el principal aliado militar de Francia era España, por lo tanto lo que hizo fue básicamente dividir a sus fuerzas. Y claro, con la ingenuidad de que de esta forma se iba a apoderar de todas las colonias de España, lo cual no ocurrió, ya que las colonias lo que hicieron fue proclamar su independencia por medio de las primeras juntas de gobierno, aunque esa ya es claro otra historia. Avanzamos desde entonces hasta el año 1877 en Estados Unidos, ya que es también en un día cómodo de cuando el señor Thomas Alva Edison anuncia el lanzamiento de un revolucionario y moderno invento para su época. Hablamos del lanzamiento del primer fonógrafo. Con este se puede registrar y reproducir sonidos. Se trata de un cilindro hecho a mano y cubierto con papel metálico, que aunque rudimentario y obsoleto en nuestro tiempo, se trata del primer aparato que permitía grabar, siendo la base para los futuros inventos de este tipo. Inventos como este volvón bioeléctrico trajeron gran fama y fortuna a Edison como un gran inventor, aunque este realmente nunca inventó nada, y fueron realmente inventos de otras personas que él solamente patentó. Avanzamos desde entonces hasta el año 1916 en el canal Kea en el Margeo, ya que es también en un día como hoy cuando el buque Britannic, hermano gemelo del transatlántico Titanic, choca con una mina y tras la explosión se hunde en tan solo 55 minutos. A pesar de las formidables medidas de seguridad con las que estaba dotada la embarcación, de las 1125 personas que viajan en el buque, 29 resultan muertas al ser succionados los dos botes salvavidas en que se encuentran por la hélice de babor del gigantesco navío. De aquí en más se creó toda una teoría de maldición respecto a los tres buques gemelos de la compañía Weister, pero realmente no fue igual para los tres. Sabemos que el Titanic se hundió, el Britannic como vimos se hundió en un día como hoy, sin embargo el tercer hermano gemelo de estos buques era el Olympic, el cual de hecho nunca se hundió y mantuvo sus funciones hasta 1935 cuando finalmente fue dado de baja y convertido en chatarra sin más. Y hasta aquí en las efemerides del día de hoy, como siempre recordando el que nos reencuentramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Gracias!